La Federación de Comerciantes 3 de julio se opone al funcionamiento de tres ferias mayoristas debido a la falta de regularización. Víctor Baque, presidente de la Federación, asegura que estas ferias laboran sin autorización de la autoridad municipal y eso afecta a su actividad. Creo que el alcalde tiene la plena competencia de regular esta situación, como también existe la voluntad por parte de los dirigentes de la Federación, ya que en otras administraciones no han querido topar el tema. Mientras tanto, la asociación Ecuatextil Pelileo, que antes solía llegar a Santo Domingo para vender sus productos los viernes en la noche, presentó una acción de protección para reabrir sus negocios, aspecto que también ha generado el desagrado de los comerciantes locales. También tenemos conocimiento de una carta o un escrito por parte del alcalde de Pelileo presionando al alcalde de aquí, entre otras cosas. Para que le permitan abrir. Ante esta situación, la Federación de Comerciantes 3 de julio planifica una marcha a fin de exigir que no se dé paso a las ferias mayoristas en Santo Domingo. Vamos a tomar acciones, vamos a planificar una marcha, una marcha de todos los comerciantes, ojalá se sumen los comerciantes locales, pues de la Cámara de Comercio, realmente hay que cuidar la economía local. Comerciantes locales coinciden en que los mayoristas deben ser ubicados fuera de la ciudad y no dentro del perímetro urbano. Comerciantes locales comentadas por parte delámbro que a pieza debe ser ubicados fuera de su valor.